Yo no sé si los golpes o las palabras son las que más lastiman, Bania, pero la verdad es que ella, María Lisbeth, tomaba esta terrible decisión porque recibía mucho maltrato psicológico. ¿Y cuántas mujeres estarán en esta misma situación? ¿Cuántas mujeres tal vez están aguantando en silencio, no denuncian a su agresor y soportan? Hoy, por ejemplo, hablábamos de este tema con un especialista y algo que es muy importante, a veces las mujeres creemos que por mantener a nuestra familia, a nuestros hijos, tenemos que seguir aguantando el maltrato, cuando en realidad nuestros hijos, ¿qué quieren? ¿vernos felices? Eso es lo que decían nuestras abuelas también, ¿no? Todo por los hijos, nuestras propias mamás. Les vamos a mostrar a continuación testimonios de muchas mujeres que han padecido lo mismo. Veamos. ¿La víctima tiene miedo de denunciar? Sí, no en sí, tiene miedo. Me decía que no salga, me controlaba, eso me asustaba, me controlaba, no, ya no puedes salir a trabajar, ¿por qué te has tardado? Mi nombre es Marta Pazacopas, soy la secretaria ejecutiva de la Federación Mujeres del Alto. ¿Cuántas mujeres le dirán que han sufrido violencia? ¿A usted? ¿A usted nomás? ¿O que usted se entera? No, hay ratos, depende, hay ratos llega uno, hay ratos llega cinco, en el día hay ocho, bien. ¿Pero es a diario? Es a diario. Siempre hay, la mayoría de la violencia hay por la, por celos. ¿Psychológica? Psicológica, más, entonces también hay física. Nosotros de alguna manera tenemos que orientar que no tiene que tener miedo. Ahora, el varón, ¿cuál es la palabra más fea que utiliza contra la mujer? Una mujer que no sirve, que no te vistes bien, que no eres para mí, para mí eres bien, eso es un poquito, no, lastima a la mujer. Me ha llamado mucho la atención preguntarles a ella sobre este tema de violencia. Y acá yo escucho que tú, tú vas corrigiendo un poquito lo que dice acá, mientras ella está hablando dices, no, así dicen, así también dicen, en tu caso ha pasado, has tenido algo de violencia. No, no, no.